El centro de Santiago, en Chile, volvió a ser escenario de duros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que, pese a encontrarse en época de vacaciones, regresaron a las calles para protestar contra las políticas del gobierno de Sebastián Peñera. Si bien las protestas habían disminuido su intensidad en las últimas semanas, este viernes la violencia regresó a altos niveles, especialmente en cercanías de la Plaza Italia, cuando los carabineros trataron de disuadir la concentración con gases lacrimógenos. Pese a las medidas sociales anunciadas por el gobierno, el plebiscito de abril para una nueva constitución y la reforma al sistema de pensiones, pese al aumento del 6% en las cotizaciones, el descontento general de la población continúa. El gobierno está encargado solo de reprimir, solo saca leyes anti-encapuchados, anti-barricadas, anti-saqueos, que entre comillas está bien porque no tiene nada que ver con el movimiento y solo lo ensucia, pero el problema es que no se encargan de dar soluciones claras. Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos, la popularidad del presidente Sebastián Piñera cayó a 6%, que se resume en la peor imagen de un mandatario chileno desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet.